Alejandro Mojica, regidor del Ayuntamiento, dio a conocer la propuesta de crear la Policía Turística, en la cual serían 200 elementos certificados bajo normas nacionales e internacionales que aseguren la atención a los turistas que lleguen a la capital. En el cual vimos esta posibilidad de tener una policía turística, que tenga distintivos y que realmente esté certificada es la parte que yo realmente es la que considero es la más importante, que tengan una certificación para que realmente puedan ser una policía turística, que no se quede solamente en tener un distintivo, se habla de que se van a llevar a capacitación para obtener esta certificación a 200 elementos, tanto de la parte de policía preventiva como vialidad, y pues eso sería algo muy bueno, creo que es para tener una atención adecuada a los turistas que estén aquí en el centro histórico, que estén en los parques, que estén en las partes comerciales, creo que es algo muy importante y que además por supuesto va a ayudar también a tener una atención adecuada también a los duranguenses. Mencionó que aunque constantemente los elementos de vialidad y de la policía preventiva están en capacitación por la Dirección Municipal de Turismo, ahora se busca que los próximos adiestramientos sean bajo las normas de la Secretaría de Turismo Federal, para que se logre la obtención de distintivos de calidad en el servicio turístico. Hablo de que veamos qué certificaciones se necesitan inclusive a nivel nacional o internacional para que no sea esta capacitación común que se les da, que realmente tengan una capacitación específica en la materia, que nos permita dar el paso al siguiente nivel en este tema tan importante como es tratar adecuadamente a los turistas, tratar adecuadamente a los duranguenses, que es lo más importante, cuando están haciendo sus recorridos con la familia. El objetivo es que se lleve un procedimiento adecuado, ahorita ya van a ver la parte presupuestal, de cuál es el distintivo exacto que piden las normas nacionales e internacionales para una policía turística y además que por supuesto se lleve esta certificación en el tiempo y los periodos que sean necesarios para que se pueda llegar a una capacitación adecuada y que realmente se vea reflejado en las calles con una atención adecuada a los duranguenses, a los turistas que visitan nuestro municipio. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.